bienvenidos amigos aquí a su casita les doy la cordial bienvenida a los nuevos suscriptores que se han sumado a esta casita y a mis amigos de siempre gracias por estar una vez más aquí hoy les estoy iniciando este vídeo con una vista diferente les quería indicar este árbol de huilo que está afuera de mi casa y ya está botando las florcitas blancas antes de que brote sus hojas es un árbol muy lindo igual que ese sol que se ve ahí el día de hoy les compartiré tres ideas para decorar la mesa de centro esperando que estas ideas que les comparto con mucho cariño sea de su agrado que se queden hasta el final del vídeo que me dejen su edito arriba y su comentario que para mí es muy importante comenzamos aquí voy a colocar esta bandeja que la compré en la tienda de target esta base blanca que le queda muy bien porque hace un contraste con la bandeja que la compré en walmart al igual que estas flores también son de la tienda de vuelo aquí voy a colocar esta plantita que la compré en target y este pajarito que lo compré en la tienda de hombre y en este extremo voy a colocar en su libro pero compré en amazon esta decoración la compré en hombre y y y y y y y y Gracias por ver el video. Aquí voy a colocar esta bandeja que la compré en Homewood. Aquí voy a colocar esta base para que me sirva de altura para poner esta jarrita con estas flores que son de Hobby Lobby y esta es de Homewood. Aquí voy a estar colocando esta base con estas plantitas que la compré en la base de Homewood y estas plantitas son de Target. Y voy a colocar estos dos libros. Ustedes saben que pueden ocupar cualquier libro que tengan en casa. No necesariamente tienen que ser los de decoración exclusivamente para darle cierto toque a nuestros hogares. Este pajarito es de la tienda de Homewood. Sería todo lo que va a ir en este momento ahí. Miren que yo opto mucho por estas plantitas de decoración artificiales. Yo sé que a lo mejor a muchas personas nos gusta porque a mí también me encantan las plantitas naturales. Pero son, dependiendo de la plantita, a veces el ambiente de adentro de la casa no les favorece y se marchitan enseguida. Yo tengo plantas naturales, ustedes se podrán haber dado cuenta. Pero son las que requieren menos mantenimiento para poderlas tener dentro de casa. Estas casi la mayoría de las que tienen florcitas necesitan a veces recibir más luz como directa del sol y cosas así. Entonces, si las tenemos así como para mesa de centro o mesas de comedor, dependiendo del lugar, a veces florecen bonitas y a veces no. Entonces, yo opto más por eso, por los arreglos florales artificiales. Pero si a ustedes les encantan las flores naturales, es mucho mejor. Pero yo, estas son las opciones que yo les comparto. Simplemente recuerden que son solo ideas y ustedes son las que deciden cómo y qué poner en su hogar. Aquí voy a colocar este libro. Lo compré en Target. Y esta decoración que es de la tienda de Jumbo. Y sería todo lo que va a ir en esta mesa. Un saludo. Gracias por ver el video. La tercera y última idea, voy a colocar esta bandeja que la compré en Homewood ya hace tiempo. Aquí en el centro de la bandeja voy a estar colocando esta base de cristal que la compré en Homewood ya hace tiempos. Y estas rositas que son de la tienda de toallas. Aquí voy a estar colocando este libro que lo compré en la tienda de Amazon. Y estos dos pajaritos que son de la tienda de Hobby Lobby. Si no puede faltar algo verde, esta platita la compré en Target. Amigos, estamos llegando al final de este video. Espero que estas tres ideas que les he compartido el día de hoy hagan sido de su agrado. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Los espero. Hasta un próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.